Voy a cantar la canción Noche de Ronda del gran músico y compositor mexicano Don Agustín Lara Noche de Ronda ¿Qué triste pasa? ¿Qué triste cruza? Por mi válvano Noche de Ronda ¿Cómo me llenes? ¿Cómo la activa? Mi corazón Luna que se quiebra Sobre las tinieblas de mi soledad ¿A dónde vas? Dime si esta noche Tu tema de Ronda ¿Cómo ya se fue? ¿Con quién estás? Dime que la quiero Dime que me muero De tanto esperanza Que vuelvo allá Que la Ronda No son buenas Que hacen daño Quedan penas Y se acaba Por mi válvano Por mi válvano Por mi válvano Dime que la quiero Dime que me muero De tanto esperanza De tanto esperanza Dime que me muero Que vuelvo allá Que vuelvo allá Que la Ronda No son buenas Que hacen daño Que la Ronda Que la Ronda Dime que la Ronda addressed Por mi válvano Nó Gracias.